Música Muy groseros, la verdad, somos groseros, muchas veces somos muy conformistas y no queremos sobresalir, ahí se va, ¿no? Yo creo que a muchos nos vale, ¿no? Lo que somos, ¿no? Debemos de tener raíces, ¿no? Y costumbres y yo creo que todos los mexicanos nos hemos olvidado de dónde venimos. Todos somos muy conformistas. Bueno, porque muchas que son groseras, así, así como mi papá, que a veces se llama de cualquier cosa. Muy, mucho vandalismo y nunca se va, yo creo nunca se va a sacar eso de las bandas y de las drogas y todo eso. Tiende a ser un poco conformista. Que ya está harto de todo lo que está pasando aquí en México, todo lo malo. Comodino. Pues yo creo que la gente, si quisiera, le echaría ganas y podríamos avanzar. Pues en sí, todo le vale, ¿no? Hasta los gobiernos, por eso estamos como estamos. Si hubiera organización seríamos mejores. Bueno, a mí me parece, yo que soy extranjera, yo siento que es una persona amable, no sé, me han tratado muy bien acá. Es una persona trabajadora, responsable. Somos bajitos, somos sociables, somos morenos. Festivo, alegre. Chido. Fuerte, valiente. Trabajadores y estudiosos y buena onda. Pues yo creo que en una situación de desgracia lo hemos visto que sí somos unidos, ¿no? Aunque cada quien piense diferente, pero sí lo hacemos. Nos solidarizamos con los demás. Somos muy luchones, somos muy bravos y sobre todo muy aferrados, ¿no? A los logros o las metas que nosotros nos pongamos. Un apego muy fuerte hacia la familia, un sentido de nacionalidad, amor hacia el país. Las canciones de México, la cultura, la patria, los platillos, todo, toda la cultura. Aparte de los colores, pues bueno, el país como tal en sí, en este caso la oportunidad de trabajo, de empleo que dan, también la familia, las costumbres, la comida. La cultura, la familia, creo que por eso me siento mexicano. Yo siento que estamos revolucionando y algo así. Y siento que vamos a ser mejores que cualquier otro país. Para mí eso es ser mexicana. Tal vez no ser un país muy agradable en ciertos aspectos, pero pues me gusta ser mexicana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!